hola cómo están cuando todo esto empezó les pedimos guardar sus autos y esperar pues queríamos llegar todos a este momento la guerra fue dura nuestros mejores guerreros lucharon una batalla épica muchos seres queridos entregaron su vida por ellos y por nosotros que logramos llegar hasta aquí es que debemos continuar es momento de volvernos a encontrar un saludo Gracias por ver el video.